No hay que seguir platicando de lo que sucedió anoche en el Super Bowl y es que varios famosos le desearon lo mejor a Rihanna como lo hizo Shakira quien pues lo hizo recordando buenos momentos y escribió Te deseo las mejores vibras para el show esta noche Riri, que bonito de verdad ver todo este apoyo que ha recibido Muchísimos artistas dijeron presente en este show tan espectáculo y también la felicitaron Pero alguien que sorprendió muchísimo en las redes sociales fue su ex, 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 ex Chris Brown quien también protagonizó un escándalo hace años atrás por violencia doméstica con la artista Al parecer se sintió muy feliz al verla en los escenarios del Super Bowl y la felicitó en su cuenta de Instagram Que nadie se estaba esperando eso porque eso fue un show bastante grande y dijo A mí la verdad sí me sorprendió ese comentario, no sé si me agradó o me disgustó, yo creo que a Rihanna ni le va ni le viene A ella no le importa nada, pero lo respeto porque él simplemente le está felicitando Pero bueno, hubo un montón de memes también, quiero que los vean, que se hicieron virarles del show que vimos en el Super Bowl Aquí está Rihanna vendiendo sus productos de maquillaje en una tienda luego de haber promocionado sus productos de Fenty en el show que estuvo diferente La gente de verdad es impecable y aquí en este otro meme la compararon a ella con un teletubi Ay no, la gente de verdad que no tiene piedad Pero bueno Gracias por ver el video